CONTÍA. ME LLEVANTÉ DESDE MUY TEMPA DE TORREÓN, AGARRÉ UN AVIVO PARA VENIR A PLATICAR CONTIGO. NOSETAS EL CAFECITO. QUÉ BUEN COLEGA. ¿CÓMO HACES PARA SEGUIR TENIENDO EL DESEO DE VENIR ENTRENAR TODOS LOS ÍAS? TIENES 44 AÑOS, ME GANAS POR 8, 9 MESES. ME SIGUE APASIONANDO TRABAJAR, ME CUESTA MÁS RECUPERARME. NOSOTROS DISFRUTAMOS DE VERTE A TI, DE VER UN TIPO COMPROMETIDO. QUE A ESA EDAD SIGUE DISFRUTANDO SU TRABAJO AL 100% Y APARTE LO ESTÁS HACIENDO DE MANERA BRILLANTE. TRES GOLES, CONEJO. IMPORTANTES. UNO CON SUS 23 DE ZURDA. GOLAZO AL ÁNGULO. UNO CON CRUZ AZUL, ATECOS, ACHUY CORONA. YA SÉ ESO. ES MUY BUENO. TEMA SELECCIÓN NACIONAL. LLEGÓ UNA ÉPOCA EN QUE DORMIAMOS MÁS TIEMPO JUNTOS TÚ Y YO QUE NI CON NUESTRAS PROPRIAS FAMILAS. CADA QUIEN EN SU CAMPO. CADA QUIEN EN SU CAMPO. CADA QUIEN EN SU CAMPO. EL PORQUE. A VER, TRÁIGAMME ESE CANIJO. EL ENTRENADOR DE PORTERO. ASÍ ES. UNA VEZ NOS AGARRARON YÉNDONOS DE FESTIVAL. POR DONDE? POR LA PUERTA DE ATRÁS. VAMOS SALIENDO. ABRIMOS LA PUERTA Y VA ENTRANDO MEMITO VÁSQUES Y JAVIER. TAMBIÉN. PERO PORQUE. A LAS ENTRENADORES. VÁSQUES Y VÁSQUES. A DONDE VÁS. VÉGANSE. VAMOS QUE NO SÉ QUÉ. NOS DICEN VÁYANSE PERO MAÑANA LE DAN CON TODO. TUVÍAS ALGUNA VEZ ALGUNA BRONQUILLA EN VESTIDOR CON ALGUNO DE LOS COMPAÑEROS? CON EL CUADO QUÉ. QUÉ GRAN JUGADOR PERO QUÉ PERSONAGE ADENTRO. TAN ROMPE. PASO QUE PASO QUE PASO. PASO QUE PASO. PASO QUE PASO. PASO QUE PASO. HUE UN MOMENTO QUE NO NOS AGUANTAMOS Y NOS DIMOS UN AGARRONCITO Y NO PASO NADA. YO TE BAJÉ DEL BARCO EN EL 96 PARA LAS OLIMPIADAS Y ME BAJAS EN EL 2010 PORQUE TE FUYES A JUGAR OTRO MUNDIAL. YO VENÍA DE SER CAMPEÓN Y Y AHÍ NOS QUITAMOS Y QUEDAMOS NOS AMIGOS. NO, NO, NO. CUÁN OTRA ME LLEVASTE EN 7. EN EL 7 NOVO MUNDIAL. AL QUE NO TE LLEVÓ FUE LA VOLPE. YO NO ERA EL ENTRENADOR. ESTÁS MUY CERCA DE GUADAR UN RÉCORD QUE VA A CREAR HISTORIA COMO EL JUGADOR CON MÁS PARTIDOS EN LA PRIMERA DIVISÓN. ME DA UN GRAN ORGULLO QUE VAYAS A SER TÚ. PORQUE SÉ LO QUE TE HA COSTADO, SÉ LO QUE SIGNIFICAS PARA EL FÚTBOL MEXICANO Y SÉ LO QUE LO VAS A DISFRUTAR. EN EL CAMINO ANDAMOS. ASÍ ES. UN PLACER. GRACIAS POR EL TIEMPO. NO, GRACIAS A TI. UN GUSTO Y SALUDOS A TODA LA BANDA.